Estamos aquí simplemente para protestar y reivindicar la educación pública, pedir la polarización del anteproyecto de la 11, de la Vía Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, pedir la derogación del decreto de subida de tasas, de reducción de becas y pedir un incremento suficiente de la financiación pública de las universidades y de la enseñanza en todo el estado para permitir una enseñanza de calidad y una enseñanza pública en todos los niveles en todo el estado. Hace un par de meses se han despedido a 300 y una familias, personas de la Universidad Politécnica de Madrid y quiero decir que eso no es justo, no debería ser así, no se han tomado las medidas que se han podido hacer, no se han negociado nada y creo que la universidad también tiene que estar en esa huelga porque es parte de la educación y decir que la educación es primordial para nuestros hijos, para el futuro de España y para todos y todas. Hemos salido sobre todo para defender unos derechos que parece que nos están quitando, ya que nos suben las tasas y ya prácticamente la mayoría de la gente les va a costar cada vez más acceder a la universidad pública y de calidad. Yo he hecho dos carreras, además no me llegó a pillar el tasazo, pero ya el último año de carrera sí que he triplicado mi matrícula. He salido a la calle porque considero que esta ley es la más injusta en educación que se ha hecho desde la transición, debido a que segrega en clases sociales, segrega incluso en género y hace pruebas quitando las aulas de compensatoria, segregando a distintos estudiantes en función del nivel desde los cinco años, poniendo exámenes desde los cinco años. Sra. Buf. Buf. Porque en Francia se va a poner un microma o cinco años. Aquí no se va a poner aire, aquí ha podido pelear. Este año yo he pagado 1.600 euros más o menos de matrícula, habiendo aprobado todas las asignaturas del curso pasado. Yo por haber suspendido una, casi 400 euros más, 1.900, 2.000 euros. Así que así estamos. Tener que dejar de estudiar por no poder pagar las tasas y no poder pagar el próximo curso ni las matrículas. Y en definitiva eso, dejar de estudiar. Están por ahí atrás compañeros también de la Complutense, pero del campus de Aranjuez que se lo van a cerrar. ¡No hay cierre de campus de Aranjuez! ¡No hay cierre de campus de Aranjuez! Dos carreras no tienen ningún sitio donde estudiar si se cierra Aranjuez. Ni por no hablar de que hay 200 trabajadores directamente que se van a ir a la calle si no cierran. La matrícula nos ha subido una cantidad, en torno a 700 euros en mi caso. La gente no es igual, pero todo el mundo tiene que tener el derecho y la posibilidad de estudiar. ¿Por qué este año los estudiantes universitarios han tenido que pagar un 70% más de su matrícula mientras los culpables de esta crisis tienen cada vez más dinero y cada vez maltratan más a la sociedad?